Hola a todos jugadores de Canecer Villar Le mostraré el mejor clan de Colombia pronto El mejor a nivel mundial, los Pro Trick Primero les explicaré como ingresar La ID de grupo para entrar a la sala privada en Pro Trick Y a todos jugadores de Canecer Villar Dance for life Dance for life Dance for life Luego abrimos nuestro explorador y colocamos Canecer Villar.com Quench, revieble them first Put them first And when the floodgates burst Come inside and we'll keep you strong We protect the children of this new dawn We properly skilled and we fear no stones Play no And what we're building will persevere Long after the wicked them disappear Vamos a la opción de post Le damos click La vía copiado, ahí te le damos click derecho pelado Y luego copiamos su contraseña, volvemos a GameCert Pegamos donde dice contraseña y le damos click en conectarse Dance for life Dance for life Dance for life Dance for life Copiamos el link de la web La pegamos en nuestro explorador e ingresamos Le damos click en entrar Le damos click en entrar En esta web se comunican los miembros para los torneos y también para la charla En la parte izquierda encontramos a bus donde están las opciones de escuchar Perfección Pedrillos Impresar de Sengler Pro-Trick En este link está la lista oficial Pro-Trick Donde aparecen los tres límites Pro-Trick 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 Pro-Mablo-Trick La lista de los más de 70 miembros oficiales del plan Pro-Trick 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 Ya tenemos más de 700 participantes en la sala de grupo Tú también puedes ser participantes en nuestros torneos Solo ingresa a la IDE y conéctate Bueno gracias no se les olviden que acaban de ver el mejor clan